Acompañamos a un grupo de especialistas de ALNITAC... ...que participan en una campaña de vigilancia... ...contra la pesca ilegal en aguas del Mediterráneo andaluz. El manejo de elementos naturales como agua y vegetación... ...suaviza las condiciones ambientales... ...en zonas urbanas muy concurridas. Aunque no han desaparecido todos los peligros que los amenazan... ...la vuelta del quebrantahuesos a los cielos... ...de algunas sierras andaluzas es una historia de éxito. ¡Suscríbete al canal!